pero te ha pasado algo en la mandíbula de la veo más cuadrada yo te recuerdo de televisión y anuncios en qué calle tienes la tienda ojo y cuántas cosas en la misma pregunta madre mía a ver la mandíbula pues mira es que me gusta hablar de este tema pero tuve tuve un encontronazo con jorge javier vázquez y nada tuve una pelea muy fuerte me dio un golpe enorme y me quedo así que no como va a ser eso claro que no la verdad es que me lo preguntáis mucho este tema y a mí me llamó mucho la atención porque qué le pasa a mi mandíbula pues claro ha crecido mucho pero es que a ver es que hace como 20 años de mi primera aparición en los medios de comunicación y era un pipiolo y claro las caras crecen las caras tienden a ensancharse ya sé que a muchos les gustaría que os dijera que me he operado pero es que no es así yo cuando hacía de modelo me decían ay es que das muy niño das muy niño es que cuando seas mayor trabajarás mucho pero es que ahora das muy niño debemos que seas más hombre más hombre pues mira ahora con 46 años empieza a parecer un hombre que os parece las caras hacen eso que se ensanchan igual que los dientes tiran para adelante y por eso ahora hay que corregirlos pues eso es lo que me ha pasado pero vaya y ahora a lo mejor a otros dirán que te estás poniendo pómulos no lo que pasa que por fin he adelgazado tres kilitos entonces se ha empezado a meter para adentro esto y se me señala se me notan más los pómulos pero tiene puesto pómulos ni me he hecho nada en la mandíbula nada eso y en qué calle está las que ya tienes la tienda no en la calle francesa avenida francesa sea número 26 y número 24 y en avenida barcelona es la misma calle lo que pasa que se llama de dos formas distintas depende de dónde estés ay hola cuántas preguntas me canso y todo de contestarlas muchas gracias por eso por interesaros por mí saludo saluti a tutti y ben benuti